... ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Un placer recibirnos. Aquí estamos desde el hermoso escenario de Colón para disfrutar de una nueva noche de El Metro. Una jornada de definiciones aquí en Colón. Va a jugar un local frente a Unión Atlética, partido que va a comentar el gran Horacio Gato Perdomo. ¿Cómo estás, Gato? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, audiencia. Un muy buen juego. ¿Por qué? Porque Colón está primero. Vino creciendo en el campeonato. Encontró un ritmo de juego. Con algunas defensas zonales. Luego corre la cancha. Con jugadores que están a un nivel altísimo. Tiene 5 jugadores que promedian más de 10 puntos. Unión Atlética cambió de extranjero. No le dio un resultado nuevo. Viene de perder feo. El último juego contra el equipo de Tabaré. Después tuvo fecha libre. Pero Colón viene de sacarle el invicto de local al equipo de Tabaré. Y alcanzar a Tabaré y a Cordón. Gato, coincide que Colón es la sensación del campeonato. Y aparte con un estilo de juego bien marcado. Totalmente. Porque es un equipo que cuando tiene que presionar, presiona. Cuando tiene que defender en zona, defiende. El otro día le ganó a Tabaré defendiendo casi 40 minutos en zona. Pero después, ¿qué pasa? Esa zona la transforma en un buen ataque rápido. Salía en transición. El otro día tuvo un altísimo porcentaje en triple. Que ahí le sirvió para llevarse el juego. Bueno, veremos qué pasa. Esto es lo primero de Horacio Gato. Perdón, el comentarista en la ocasión. Momento de hacer la primera pausa para presentar a Juan Pablo Tamborini. Que viene con las informaciones de uno y otro lado. Hacemos una pausa. Basket del Metro. En producción de Tenfield por BTV+. Pausa. Ya venimos. Retornamos al escenario de Colón. Aquí está todo el movimiento en San Martín. Y fomento para este partido. Que va a tener a Colón y a Unión Atlética como protagonistas. Yo les prometí que había que presentar un hombre que tiene toda la información. Y ese es el señor. Juan Pablo Tamborini. Amigo, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy, pero muy buenas noches. Y hablar de estos dos equipos. Por un lado, es hablar de un Colón que llega con tres triunfos consecutivos a esta última fecha. Que puede ser uno, dos o tres. No depende de sí mismo. En un rato vamos a estar explicando esas posibilidades. Por el otro, Unión Atlética. Que puede ser seis o siete. También vamos a estar hablando del tema. Y cinco, si gana en la jornada de hoy, se va a estar asegurando esa posición. Por otro lado, Unión que perdió tres de los últimos cuatro partidos. Y que va a tener hoy, por última vez, a Rey. El extranjero que va a ser sustituido por Otonelo. Que ya arribó a nuestro país de lo que fue su participación en la América. Y va a ser la ficha innominada que va a cerrar en la UBA la temporada del mes. Bueno, más allá de lo que ha mostrado Rey, lo que jugó Otonelo. Claramente gana Unión Atlética en ese retorno de Sebastián. Para mí, una de las fichas innominadas más interesantes de esta división. Y un jugador que ha crecido, ¿no? El jugador de selección se lo ganó el año pasado. Fue una gran actuación en Urupán. Porque tuvo la chance de jugar. No hay otra forma de aprender a jugar al básquetbol y mejorar que jugando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Urupán había traído un cinco. Había traído un dos. Que la vivió un tres. Un extranjero tres. Entonces, tuvo lugar. Primero arrancó como suplente. Terminó el año con una gran temporada de titular. Y arrancó en Unión Atlética con todo. Fue el que lo hizo crecer. Después de su unidad, trajo a Bastón. Que mucho más que este extranjero. Que le dio buen resultado. La verdad que ahora vamos a profundizar. Pero lo que jugó Bastón, muy bueno. Lo supo aprovechar sus minutos en el año. Así están las tablas. Por la liguilla. Cordón, 32 puntos. Tabaret, 32 también. Y Colón, 32. Están ubicados de esa manera. Más allá de la igualdad en cuanto a puntos. Porque así es el orden. 30 para Capitol. Ahí los cuatro. 29 para 25 de agosto. Que tiene fecha libre. 27 para Unión Atlética. Y 26 para La Rañaga. En cuanto al reclasificatorio. Ya se sabe que Olivo el Mundial sigue de largo. Se mete para jugar playoff. 28 puntos. 27 para Lagomar. 26 para Sayago. 23 Miramar. San Telmo Rápido Sport. Estocolmo. 22 para Berdy Rojo. Así están las ubicaciones. Y en un ratito, Juan. O cuando vos quieras. Podemos repasar. No solo los partidos dispuestos para esta jornada. Sino también. Bueno, la importancia. Sobre todo en algunos puntos en particular. Cuando vemos al campeón Martín Trelles. Digo campeón. Porque viene de ser campeón en Ecuador. Estuvo contando unas anécdotas. La verdad que fantásticas del deporte allí. De la liga allá. Algún día las compartiremos. Pero te decía, Juan. Importante saber. Más allá de los partidos. Bueno, la importancia. Y todo lo que va a ir mutando la tabla al largo de la noche. Bueno, 20-15. Tres partidos por esta instancia. Van a estar jugando Cordón ante Capitol. La reñada ante Tabaré. Y Colón ante Unión Atlética. Lo único seguro a esta hora. Es que el número cuatro va a ser Capitol. Y el número ocho va a ser Olivo el Mundial. El uno, dos y tres. Sale de Cordón, Tabaré y Colón. El tema es que Colón tiene desventaja con Cordón. Y también tiene desventaja con Tabaré. O sea, ante una igualdad siempre va a quedar abajo. Por otro lado, Cordón tiene ventaja con todos los equipos. Tanto Tabaré como con Colón. Y Tabaré únicamente, por consiguiente, tiene ventaja ante el conjunto de Colón. ¿Cuál es la importancia de ser uno, dos o tres? De lo que se viene más adelante también. Los cruces van a ser uno, ocho, dos, siete, tres, cuatro. Tres, seis, perdón. Y cuatro, cinco. Pero en semifinales, que son las finales del ascenso, el ganador de la serie del 1-4, perdón, del 1-8 va a jugar con el ganador de la serie 4-5. Así que así está la cosa. Por otro lado, Unión Atlética es cinco si gana. Es seis si pierde y pierde la arañada. Y es siete si pierde y gana la arañada. Y esto cambia, sobre todo con la arañada, porque la arañada es un equipo que se va a potenciar y mucho de cara a los play-offs, más allá de qué tanto. 25 de agosto, Unión Atlética, la arañada y Oli Boy saben que van a arrancar 0-1 los play-offs. Primero por lo que es físicamente y segundo por lo que juega y por qué viene de jugar en Liga Argentina. Me encantó el otro día, el Capitol, hicimos ese juego con Lali. Se lo terminó llevando el equipo de la arañada que viene creciendo y todavía le falta al extranjero. Yo creo que con el extranjero se va a potenciar mucho. Hablaba con eso, me dijeron que todavía no había empezado a entrenar hasta el otro día. No sé si ahora ya arrancó y que lo estaban esperando, porque también hay que acoplarlo y ver cómo está físicamente. Arrancó el domingo. Arrancó el domingo y es un juego solo que juega de local. O sea, pueden ser dos juegos, pero si pierde la arañada se transforma en un juego solo. Yo creo que los de arriba están mirando eso, sin duda. Hay que ver los cruces que van a tener. Todos están pendientes de estos resultados porque hasta último momento no se sabe cómo son los cruces. Bueno, momento de presentar a los verdaderos protagonistas de esta historia. En 2 minutos 22, naranja al aire para que jueguen Colón y Unión Atlética. Que así arrancan, gato. Y por Colón, por el local en la base con el número 12, Felipe García. Nos ayuda con el 27, Sebastián Álvarez. Con el 8, Cazay Jones. En la tabla con el 51, Gianfranco Espíndola. Con el 6, el argentino, Cristian Scaramucio. Su entrenador, Ernesto Dorrego. Por Unión Atlética, en la base con el número 30, Nicolás Pereira. Los ayudas con el 4, Federico Ambrosoni. Con el 6, Felipe Trusic. En la tabla con el número 22, Antonio Pivins. Con el 1, Christopher Gray. Su entrenador, Daniel Lóvera. Ahí están presentados entonces los protagonistas de esta historia. Seguramente iremos a los bancos. Ahí están los jueces. Lauro, Graín y Paz. Vamos a dar presencia en la defensa. Claro, la defensa muy ágil y muy activa. ¿Está? Mucha dinámica. Tenemos que cubrir los espacios dentro de afuera. Tenemos que tener dinámica. Ya te dije. Lo que hago de frente a... ¡No te toman el rebate ofensivo! Ahí. Acordate del tiro acá corto de él, del personal que mete. Que no te amague. Te toman la planta del piso y se vaya. ¿Está? ¿Está? Vamos así. Cuidado arriba, Antonio. Antonio. Cris. ¿Está? Nico. Fede. Y Felipe. ¿Está? ¿Está? Pasale la bola a Antonio. Cruzá. Cortá. ¿Dónde está? Cortá por atrás de Cris. ¿Está? 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 Le ponés la cortina acá. Cris. Vos con otro rebate de esta bola. ¡Ey! Antonio vas abierto. Va. Y sale afuera Cris. A jugar el pick contigo, Nico. Vos salís. Vos tirás. ¡Ey! Jugás el pick. ¡Ey! Vos sacás el pick. Rolá. Y vos abrí afuera. ¿Ok? Arrancás con ese. Y después vamos viendo. ¡Ey! Pero el tipo de... ¡Dá la defensa! ¡Dale! 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 Y rompe Unión Atlética. Antes lo había hecho Colón. Y los primeros protagonistas que van llegando al círculo central. Ya lo dijo Juan Pablo Tamborini. Una noche para estar con el F5 a cada rato. Para ver qué pasa en el resto de los escenarios. Algo más, Juan, querías decir. Sí, porque estaban hablando hoy de lo que habían sido esas tres fichas innominadas que fue rotando. Unión Atlética en números. Bastón. 14 puntos, 7 rebotes por encuentro. Con 32 minutos. Ni que hablarlo de Otanero fue lo más importante. 22 puntos, 12 rebotes por partido. En 37 minutos. Y lo de Rey fue lo más pobre de todos. 6 puntos, 8 rebotes por encuentro en 29 minutos. Las tres fichas innominadas. Reiterar que hoy es el último partido de Rey. Otanero va a ser el que cierre la temporada en la 1. Gato, no te quiero poner en un compromiso. Creo que algo conoces del puesto. Creo. Pero yo creo que este partido involucra seguramente a algunos de los bases más interesantes de la Divisional. Son dos muy buenos bases. Me encanta el base de Colón. Tiene velocidad. Asiste, saca la bola rápido. Este año increíblemente va a jugar en Pacambún. La Liga de Mercedes. Y pone el otro va también. Un bombazo que tiene el lanzamiento del jugador de Defensor Esporte. Arranca el partido de la primera ofensiva. Llega desde la calle. Vencen. Y ahí está Unión Atlética. Vai. Sale Nico Pereira. Para recibir la descarga ahora para Trucic. La pinta de tiro. El pase corto ahora hasta adentro. Tone para la UBA. Arranca ganando 2 a 0. García. No sabés que va a jugar bien. Porque siempre que cortan a uno, esa noche la rompen. Sabés que sí, ¿no? Y ya arrancó con los primeros puntos para su equipo. Escarriano y Sino. Ahí está el argentino. Primera infracción del juego también. Así como en los primeros puntos, también la primera infracción es de Rey, el extranjero de la UBA. Estas son jornadas que para los amantes del básquetbol, la verdad, no tenemos excusas, ¿eh? Americá, Pedro Básquet. Tenemos de todo, por suerte. Álvarez. García. La cortina desde Jones. Descarga ahora en 45 para Álvarez. Desde lejos, corte de afuera. El rebote de quién es. De Vivis. Antonio. Así está el 22. Descarga también para Ambrosoni. Federico y la pelota. Trucic. Continúa la movilidad del perimetral con Pereira. Directa de Baez y acepta a Nicolás. Así es que el frayentino. Línea de fondo para él. Tiene que descargarlo. Hace ahora con Antonio. Viris desde lejos. Doble largo para la UBA que arranca mejor ganando 4 a 0. Que arrancó con todo. Primero el doble del extranjero. Ahora la penetración. La descarga. La asistencia en el ángulo con Viris. Que arrancó invocando de 3. Y es buena noticia para la Unión Atlética. Casey Jones. Cambio entre derecha. Y ahora García. Pereira enfrente. Pereira García. Hasta adentro. Buena maniobra. La corrección de Escarabecino. Ese arranque de Pereira García es... Velocísimo. Y aparte el error de defensa. Porque va a robarle la bola. El error lo tiene que contener. No va a robar la bola. Es ahí cuando se te va el atacante. Va de 0 a 100. La pelota busca el jugador y también el monitor. No tenemos el peo ahí tranquilos. Ambrosoni. Pereira. Directa de Rua y caída también. Pereira el paso de retirada. Para el lanzamiento de 3. Empezó picante la UBA. Gana 7 a 2. García. 1 para 7. Metió 7. Gianfranco. Espíndola con el cristal. Nada. El rebote para Antonio. Vivis. Vivis para. La primera de Colón de Sebastián Álvarez. Y un intenso de cortar la salida rápida. Clara, bien hecha la falta. Se iba a vivir hacia el aire. Otro ataque ahora para la UBA. Un abrazo grande para... Y sé que se van a sonar los compañeros granitos de la casa. Marcelo Leukovic. Que le está cumpliendo años. Ahora está cerrada. Marce. Un abrazo grande. Nico Pereira. Hasta adentro. Descarga para Fécil. Y un parro. No hace más con Antonio. Vivis. Lo cerró bien. Vivis. Descarga corta. Pelota fuera. Buena defensa de Colón. Acaso la primera. Con triunfo en este partido. Y bien dicho la primera. Porque lo marcaba Tamborini. Que todas las posiciones se habían terminado. Gianfranco. Espíndola prácticamente de costa a costa. Campo. La pelota. La mano. Le da dos puntos seguros al equipo local. Que se pone a tres. Y además se desagradó también a Marce. En sus 42 años. Jóvenes 42. Sí. Es mucho más grande que yo. Me imagino. Fueron juntos al colegio. Pero mucho más grande igual. Y ya con los saludos. Quiero mandar un saludo. El escribano. Julio Roca. Cumple 87. Alito. Pádele del loco Julio Roca. De Capurro. También escribano los dos. Bueno. Feliz cumpleaños entonces para ellos. Mientras tanto. Un bombazo. De la UBA. Que sigue ganando ahora por seis. García. La referencia es de Pereira. Quedó en el cambio con Trusici. Descarga para Álvarez en la esquina. Sebastián. Corte de afuera. Escargucine. La segunda oportunidad. Baja la pelota. El alto que baja la pelota. Beneficio de los chicos. Y ahí está Antonio. Pibins. Contraataque ahora para Orione. El paso hacia el costado para el lanzamiento. Baja la pelota. Y sale de quien es de Pibins. De Trusici. Felipe. Ambrosoni. En 45. El buen jugador de la UBA. Ambrosoni hacia adentro. Línea de fondo. La acompañan. Trusici. Pase picado. Uy. Le ha cortado eso. Recuperación. El Gianfranco. Tenía tres hombres por delante. Primera falta de Antonio Bivin. Segunda falta de la UBA. Y qué cara le saluda a Posesión. Porque la habían movido bien. Y ahí estuvo la asistencia. Le cortaron el pase luego. La falta de Bivin. Que es peligroso. En el partido. Esa falta no deseada por donde se comete. Y aparte es un jugador de hacer falta. Debe controlarse un poco. Porque arriesga el robo. Más que la contención a veces. La lanzamiento ahora de Gianfranco. Que se mete en el partido. Que te coloca hacia el equipo cuatro. Cuatro para Gianfranco. Dos son las pérdidas que tiene Unión. Ninguna para Colón. Primeros cuatro minutos de juego. Trusici. Directa a Duay. Y ahí cae. Cristopher posteado. Fretas Caramucino. Cristopher línea de fondo para el número uno. Fuego de piernas. Descarga ahora para Antonio Pinska. Habrá el freno al zurdo. Y ahora nada. El rebote es de Chón. Desuena quise decir Biblias. Y ahora Píndola. Alto ritmo de juego. Algo impreciso ahora. Pero ahí va Colón. García. García. T3. Nada. Ante la cortina de irente. Y cambia en la defensa. Cero de tres en dribles para Colón. Dos de tres para Unión. Son dos equipos que lo pueden hacer eso, ¿no? Y si. Generalmente uno como yo. Como entrenador de Unión de Europa. Se usa mucho en los cierres. Faltando ocho segundos de posición. Cambiar de hombre. Siempre. Independiente. Si cae un grande. Cambio y cambio. O sea. El chico deja el grande. Toma el otro grande. Y toma el que queda abierto. Dos puntos más. Para Roy. Ahí va que tomen los otros escenarios. Faltando siete minutos. Siete. Siete. La reñada. Ante el conjunto de Cavaray. También comenzó en la calle Galicia. A falta de siete cuarenta. Cinco para Capitón. Dos para Colón. Buena definición de Scaramucino. Mientras. La cara de Loera. Cada vez que nos toca trabajar. Relatar en este caso. Y tenerlo cerca a Loera. Que realmente es un espectáculo, ¿eh? Ambrosoni. Descarga para Trucic. Mira el aro con cariño. Pero todavía no. Se recupera bien Sanfranco. Trucic. Pierde la pelota. Sí señor. Pelota perdida para la. Agua. Está jugando control. En una técnica. Pero a veces es preferible. Tomar un buen tiro. Como estaba solo de primera. A no perder la bola. Llamas dos veces a Trucic. Que tiene el tiro tres. No lo arriesga. Y le pasa lo mismo. No puso entrar al lanzamiento de Spindola. Como que lo tiene incontrolado a Jones, ¿no? Le han cerrado los caminos. No ha podido penetrar tanto. Una buena defensa. Una buena defensa. Lo decía Lobera. Antes del juego. La preocupación era lo de Jones. Y el rebote ofensivo. Que bloqueen de frente lo que es el gozado. O sea, el cuadro para sacar al atacante. No le toma el rebote ofensivo. Y ahí está Jones. Nada. Y justamente el rebote ofensivo es de Scaramucino. Que ya tiene un par. Y otra vez. Nueva oportunidad para Colón. Tiene que descargarla. Y ahí está Gianfranco. Spindola. Qué lindo. La pinta de plazo. Se puso. Adentro. Por el potejón. Dos puntos más para Colón. Que se coloca un doble. Seis puntos para Gianfranco. Spindola. Tres rebotes ofensivos para Scaramucino. El de recién fue el primer lanzamiento de Jones en Colón. Y ahí está Pereira. Directa de Guay. Clavo el freno. Lanzamiento de dos. Baja la pelota y sale. Rebote de Jones. Y a correr. Rebotear y correr. Es parte del ADN de este Colón. García. Le llegan dos. Pela García. Hasta adentro. Nada. Scaramucino. Una mano. Soluciona todo. Con una mano. Para correr el partido. Dos iguales. Y algo importante de los grandes. Le da bajo en ningún momento. Con la mano izquierda. Bloqueó al americano. Con la derecha. La tomó. Y en el mismo instante la puso en la tabla. Seis de los dos segundos de Colón. Son de segunda oportunidad. Como que ganó un tiempo. ¿No? En simplemente recepcionar. E ir ya lo buscando de lado. Y fundamental no bajarla. Es lo primero que te enseñan. Ahí. Lo primero que te enseñan. Ahí está. La penetración. Ahí. Con la mano izquierda lo tranca. Con la derecha lo toma. No lo baja. Resuelve rápido. Es lo que tienen que hacer los grandes. Es un jugador interesante para este divisional. Trabaja para el equipo. Ahora le está tocando anotar. Pero generalmente es un jugador que trabaja para el equipo. Es un guerrero del equipo. Exacto. La toma de rebote. Fijate. De promedia. Solo 13 puntos en 34 minutos. Pero es fundamental en ese trabajo. Falta de Álvarez la segunda. Por eso está Aristimuño. También se fue Escaramuzino. Y se viene un full lugar con la número 14. Agustina Maral. Con Aristimuño entonces a la cancha. Alex Domingo Sábado. Ahí está Pereira. Nicolás y Defensor Esporte. Ahí está Ambrosoni hasta adentro. Una mano. Baja la pelota con dudas. Mirá vos. Jones. Corrita y saca. Y ahora Espíndola. Gianfranco. Espíndola. Ahora sí con Aristimuño. Dejaba el posteo. Ahí recibe Gianfranco. También parejado con. Sí, Gianfranco. Espíndola hasta adentro. Entre Gianfranco y Escaramuzino. Los hombres de la habitación. Y qué bueno. Porque fue a la presencia del Sol Cono. Ahí al Cono y Corto. Empezó a picar. Gira el cuerpo hacia adentro. No tiene que ser. Pique alto. Mirando. Pero no era otra parte. La puso en la tabla. ¿Qué les dijo usted? Entre Gianfranco y Espíndola. ¡No! ¡No! 10 para Gianfranco. 10 para Gianfranco. 6 para Gianfranco. Los 16 de Colón. Diría un gran relator. En cualquier escuela del país. 16 para Colón. 12 para la U. A minutos de tiempo de Lobera. Mirála. Gato, mirála. Y ahí está la jugada. La limpia bien porque no toca el aro. Quedó trabada ahí. La sacó perfecto. Ahí está. La salida de Colón. El posteo de Gianfranco. Espíndola. La mano derecha. Pique alto. Medio gancho. La pone en el aro para sacar ventaja. Escuchamos a Lobera. Con el aro para sacar ventaja. Con el aro para sacar ventaja. Con el aro para sacar ventaja. Y no haya uno. Está bien. Se le va a él. Pero ninguno sale con él. Venimos acá. Venimos a jugar uno de abajo acá. La salida con dos cortinas acá. Y no hay nadie. No vayan. No vayan. No vayan. No vayan. No vayan. No, no. Escuchamos. Eh. Mirá. Eh, eh, Antonio. Una abajo. Una abajo. Le muevo la cortina. Pasale a Fede. Jugamos en pick y jugamos en cala. Es triste. Es triste. Así. ¿Ok? Y lo pido a la fuerza. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Y fue buena la relación de Colón. Porque a los 7.26 perdía 10 a 4. De ahí en adelante, hasta el tiempo de los veras. Falta de 2.32. Ya es un parcial de 12 a 2 para pasar 16 a 12. Unión Atlética había tirado para 13 y había convertido 10. Ahora tiró para 14 y anotó 2. Rebote de Aristi Muño. Ya correr Colón tras minuto. Aristi Muño pinta de pase. Y ahora con el cristal. Qué lindo tobo. Doble para Colón que lo está sintiendo. Y es un jugador importante. Amaral y él, principalmente Aristi Muño, debe ser uno de los mejores sextos hombres de este mes. Estoy de acuerdo. Ahí casi roba una pelota más. El número 15 de Colón. Lateral para la búa. Ambrosoni. Está de Bianchi. Ahí recibe Mateo. Hasta ahí va Amaral. Mateo. Bianchi. Quiere levantarse por donde no hay lugar. Se termina cayendo y prende la pelota. Y es la cuarta pérdida de unión en el partido. Falta el 3.30 para que termine el primer cuarto. Con 14 para Camito y 7 para la cordón. Gianfranco baja la pelota y sale. Christopher dio el rebote. Y ahora Pereira. Nicolás. El frais ventino busca compañía. Christopher Wright se manda hasta adentro con el cristal. Nada. El rebote. Otro dar testimonio. Andrés. Por allá ve a Jones, pero no hay pase seguro. García. Fela con Gianfranco. Espíndola y hasta adentro. Descarga ahora con Agustín. Amaral se manda hasta adentro. Para mi camina. Para mi camina. Y eso es lo que es el segundo. Primera fal... Perdón. Primera pérdida de Colón en el partido. Faltando 2.30. 15 a 14 le gana Tabaré a la reunión. Y de rabal no quedamos solo con el primer doble. Después no lo tomás tan bonito. Tiene 4 puntos. Después le costó. Después le costó sin duda. El equipo lo necesita. Pereira. Ambrosoni. Federico. Ambrosoni. Entre piernas para él. Clava el freno y va de 2. Nos quiere entrar ahora. Gianfranco y el rebote. Y a correr. Espíndola. Aristi Muño. Amaral. La pilla de Jones. Ahí recibe Casey Jones. Tiene unas ganas. Jones. No te digo. Jones. De 2. No te digo. Dóble para Colón. Y qué bueno. Yo te stop. Luego el paso en retirada. El lanzamiento. Bien alto. Para convertir el extranjero. Ambrosoni. Pase picado. Paraguay. Aquí está la ayuda. Cuando levantaba el pique. Recupera ahora Aristi Muño. Que entró muy bien. Andrés. Gianfranco Aristi Muño. El extranjero. El extranjero. El extranjero busca pase. Encuentra. Sí. El Gianfranco. El doctorado entre 2. Zafa muy bien. Gianfranco. El extranjero. La hundió. Solucionaste todo. Papá. Todo el Colón. Tremenda la hundida. Había quedado atrapado. Como decía Taibo. Entre medio de 2. Se metió. Y fue tremenda la hundida. Impresionante. Hundida de Gianfranco. Directa de Ray Falta. Pero ¿viste eso, gato? Parecía que la perdía. Que lo atrapaban. Qué potencia física que tiene. El salto. Una baldosa. Y el doble ritmo. Fue con todo al lado. Qué va. Para hundirla. Ahora inteligente. Fue una falta táctica. Para cortar. Tenía falta parada. Solo falta equipo. Estuvo bien en el corte. Bueno, ¿cómo está Gianfranco, eh? 12 puntos goleador de partido. Camel Líbez. Esto es Felipe. Pedro. El oriundo de Malvin. Y Gianfranco. El oriundo de Capurro. Claramente. Sí, señor. Va a jugar en Rubín la liga. Bueno, estoy rodeado. Ahí está Antonio Bivins. Bivins se manda hasta adentro. Lo espera bien. Pase corto ahora para Bianchi. Que logra anotar después de un buen rato, eh. Para Unión Atlética. Y con esa incidencia. Todavía quedó retumbando el aro por la hundida de Gianfranco, eh. Ha terminado el primer cuarto de la noche del triunfo. Es Locatario. 22 para Colón. 14 para Unión Atlética. Nosotros hacemos una pausa. Ya venimos. Volvemos al escenario de Colón. Acá los primeros 10 minutos de juego ya se fueron. Y nos regalaron una muy buena reacción de Colón después de un flojo comienzo, Gato. Y arrancó bien Unión Atlética. Lo decía Tamborini. Arrancó perfecto. Había convertido 7 puntos. Había sacado ventaja de 6. Pero ahí se vino la reacción de Colón. Empezó a jugar. Apareció Gianfranco Espíndola. Aparecieron del Banco Soluciones. Sacó una ventaja. De 10 puntos. 22 dosis. Y en la última incidencia con el Gato Unión Atlética terminó un parcial que hundida la de Gianfranco Espíndola. Veá cómo se va entre medio los dos. Había quedado atrapado en el giro. Vio el hueco a dos manos. Picó la bola fuerte. Ahí va. Un pique más. La hundida tremenda del capurrense. Ahí sacaron ventaja de 10. No es una reposición. Convierte Bivin. Ventaja de 8. Para el equipo de San Martín y Fomento. 22 a 14. En el arranque Unión había tirado para 12 y había convertido 10. Después tiró para 17 y anotó únicamente 4 unidades. Un equipo de Unión que perdió 5 balones contra 1 de Colón. Que tiene el goleador de partido con 2 unidades. Gianfranco Espíndola que tiene una gran diferencia. 5 rebotes ofensivos para Colón. 5 rebotes defensivos para Unión. Bueno, muy bien. Veremos cómo continúa ese rubro. Ya ha comenzado el segundo cuarto con Gianfranco Espíndola y la pelota. La pedía posteado Amaral. Triangula ahora Colón. Juega con Jones. Casey Jones clava el freno para lanzamiento. Se lo tiene. Dobla del uno de casa que otra vez saca. Y es bueno. Ahora saca el hombre. Se detiene. El lanzamiento es un mudo jugador. Final del primer cuarto. La reñaga le gana Tabaré 21 a 20. Ha tratado ese partido también. El pase largo a una mano. Bueno, olvídate, olvídate con Gianfranco. El sí. Ganó toda la asistencia. Marcelo Galizio. Como sigue entre todas las noches trabajando a nivel estadístico. Seguramente hoy Gianfranco ya lo está haciendo trabajar desde temprano. Ambrosoni. Segunda asistencia de Felipe García. Ahora Villalba desde la esquina. También lo tiene. Triple para el número 8. Aristi Muñoz. Presiona la defensa Ambrosoni. Más esforzado, pero que con cierta fortuna. Te pregunto, ¿se transforma en asistencia? Sí, señor. Qué linda asistencia de Aristi Muñoz para el doble de Jones. Esto veían las manos de quien cayó. Increíble. Porque Gianfranco lo entetió, el pase pasa, la agarró. Ahí mismo se levantó y convirtió. Es que lo que se entrena la semana sale. 8.36 para que termine el primer tiempo. Se viene Dios en la cancha. Se va Ambrosoni. Fijate, Aristi Muñoz desde que entró, completó prácticamente todos los rubros. Porque tienen en total dos puntos, dos rebotes, una pérdida y un recupero. Muy bien. Y para que una asistencia. Bien. Y ahí está justamente Andrés Aristi Muñoz. Gianfranco. Espíritu de la pelota. El pique de Amaral. Caída también. Algo pasó por allá abajo, ¿eh? Ofensiva. Y el 12 de Felipe García es la segunda. Es una falta interesante, ¿eh? La segunda muy pronto. Sí, pero había ventaja física. Ahí porque quiso salir, quedó enganchado. Se le dio la cara a Bivins. Y vino la falta. Dios. Aparte tiene dos salones también. Claro. Pereira. Hasta Nico. Pereira va a atacar. No. No todavía. Nicolás. En la ayuda estaba Jones. Nicolás Pereira se sostiene en el aire. Corregía Antonio Ibis, pero no podía. Y ahora el rebote es de color. Recupera Antonio Bivins. Con el cristal. Increíble. Otra oportunidad más para Antonio. Va a tirar. Tampoco. Recupera Aristimuño. Anotalo, Marcel. Aristimuño y un recupero más. Llamando hasta adentro. Tiene que esperar compañía. Y ahí está Amaral. García. Está fuerte atrás Colón, ¿eh? Pela. García a la caída de Amaral. Chocaron con Bivins. La falta de Bivins es la segunda. La primera unión en el cuarto. Es uno, luego, pero Amaral. Porque estaba parado ahí Bivins. Pone la cortina. Ahí está la cortina direta. Ese es el lanzamiento primero. El quemarra. Ahí la tomó de nuevo. No pudo levantarse. Me dio una falta ahí. Le pegó en la bola. Y cuando juega la cortina direta. Caía el aro. Claro la falta. Y ahora la pelota para la UBA. Le pegó en la bola. Con la Pereira. El frae ventino. Descarga ahora con Mateo. Bianchi con Villalba. Villalba está adentro. Clava el freno. Va a tirar Villalba. El recupero. El rebote en definitiva. Es de Gianfranco Espíritu. Es de la que ya se pone a correr. Falta. De Bianchi. La falta. La primera. La segunda unión. Y fue rara la falta. En un momento. Pero llega la más falta de ataque. Que falta de la defensa. Ahí tenemos a Gianfranco. Que va Laro. Ahí. Yo veo más falta de ataque. Se comió terrible. Más falta de ataque. Que defensa. ¿Sabe qué? Por ahora el número uno de la fase regular. ¿Sabe quién es? ¿Quién? Colón. A ver. Porque al cabo del primer cuarto. Capitol está ganando a Cordón. 19 a 17. Está perdiendo Cordón. Está perdiendo Cahore. Está ganando Colón. Por ahora Colón. Se estaría quedando mal. Mirá vos. Bueno, específico. Muy parejo el resto, ¿no? Sí, claro. Y falta mucho para que termine el juego. Para tomar posiciones. Yo creo que también lo que está mirando mucho el partido es la Rañaga, ¿no? Porque creo que en ese primer cruce. Creo que se va a transformar en el equipo más fuerte, ¿no? Tampo. Lo que pasa es que la Rañaga con estos resultados que se están dando. Estaría jugando contra Cordón. Con este triunfo la Rañaga va con Cordón en cuarto de final. Sí, si se da así como viene acá. Claro. Y si la Rañaga es esto. Hay que ver cómo terminar lo que es de arriba. Claro, por eso. Por ahora hay que ver qué es lo que sucede. Pero lo concreto es que la Rañaga está ganando. Cabrera está perdiendo. Unión está perdiendo. Con este resultado la Rañaga pasa a Unión Atlética en el campeonato. Termina 6 la Rañaga, 7 Unión, 8 Líderes. Y qué bueno que es. Cómo lo suele. Juega en Argentina, en varios equipos. Tiene una mano. Es un nudo el jugador. Le está dando una mano válvula a este Colón. Un jugador muy importante desde el arranque de la temporada. Aristi Muñoz con la lateral. Perdón, la Rañaga con este resultado juega con Tabaré. Con Tabaré es el 3. Bien, un cruce interesante. Igual como que decíamos cómo se ha armado la Rañaga. Pero falta todavía. Los otros partidos arrancan más temprano. Más tarde. Espíndola. Ahora Agustín Amaral que recibe. Nada. El rebote de Quenel de Villalba. Y ahora Pereira. Nicolás. Unión Atlética de arranque. Se plantó en zona 2-3. Cambió la defensa. De ver. El lanzamiento de la esquina de Facundo Villalba. Recupera su rebote. Pero el que recupera la pelota es Gianfranco. Y ya pone a correr a Pérez. Facundo y la pelota. Gianfranco. Aristi Muñoz. Andrés. Miralaros con cariño. Sí, Miralaros con cariño. La de Marcelino tiró. Doble del número 15. Qué bueno. No subía nadie a marcarlo. El Flamingo metido con la rodilla. Levantaba con vuelo. Seca entró la bola. Falta de Aristi Muñoz. La primera de Andrés. La segunda de Colón. Aristi Muñoz que tiene 4 puntos. Dos rebotes. Dos recuperos. Y una secada. El saque es de Dios. Escucha todo. Eso está bueno. Dios. El lanzamiento exterior. Largo y afuera. El rebote de quién es. Cachetazo de Gianfranco. Bueno, de Villalba. Fue claro. Sí, ¿no? Por eso en el relato. Yo lo digo aquí usted. Ahí está Agustín. Amaral. Con Jones. Quédese tranquilo que fue con otra cosa. Casey Jones. La parte está muy cerquita, ¿eh? Línea de fondo. Por un momento de imprecisión. En este segundo cuarto. 6-10. Ganada por 13 Colón. Sexta pérdida para Colón. Siete son las pérdidas de Muñoz. Claro. Un número bastante elevado por ahora en la proyección. Dios. Vivins. Antonio. Se va hasta adentro. Buen reversible. Ahora. Mateo Bianchi intentaba corregir. No hay. Amaral que ha colaborado con rebote. Pero pierde la pelota. Se apuró. Y ahora falta. Le espalda. No hay. ¿Cómo estás Antonio, no? Está re caliente. Se complicó porque ahí hay una protesta de Colón. Como que le hace una zangadilla a Vivins. Allá la agarra. Todo Colón está protestando. La zangadilla esa que no la vieron. Y ahí. La reacción luego. Están hablando entre los jueces. Segunda falta de Aristimuño. Tercera falta de Colón. Fijate. Dos Aristimuño. Dos Felipe García. Y dos Salones. Sí. Un número importante. En el juego que se ha tornado bastante físico ahora. El lateral será de Dios. Joaquín con Pereira. Descarga para Villalba. Facundo de tres. Otra vez. Noticias importantes desde la banca para el equipo de Loe. Segundo para Facundo. En triples. Cuatro de ocho para Uñuel. Marca la jugada de Aristimuño. Aquí están tres. Casey Jones. Movilidad perimetral para Colón. Aristimuño de tres. Con confianza. De tres. También. Triple para Colón. Aristimuño. Por ahora. Una de las figuras del partido. Vato. Bien. La zona dos tres. Era el riesgo que asumía. Decía que le suban a John. Lo dejaron solo tirar. Pero. Mano caliente para Andrés. Siguen siendo trece. Y ahora está Mateo Bianchi. Hasta adentro lo que hizo. Rebote de Gianfranco. Uno más. Y ahora Amaral. Agustín. Amaral. Ahí llega. Amaral. Con la definición. Entegro. Estén. Dos goles para Colón. Después uno más. Tenía cuatro. Más unos cinco. Son los rebotes de Gianfranco. Refiriéndola el anterior. El primer triple de Colón. Y sin dinero. Pereira. Dios. Otra vez con Nicolás. Frente a Pérez. Ahí le roba la pelota. No era una situación de ventaja. Por la ayuda. Y ahí estaba Jones. Entreverado. Que saca una falta cuando parecía que perdió el balón. Y Amaral. Otro que colabora en defensa en ataque. Ahí está la salida rápida. Lo para. Dios no se para de frente. Se para de costado. Está bien cobrada la inflación máxima del juego. De quince puntos. Primera falta de Dios. Tercera falta de unión. Y en ofensiva va a reponer Colón. Aristimuño. Rápido con Jones. Falta. Y libres. Rápido los dos. El saque de Andrés. Y la definición de Jones. Primera de Villalba. Ya queda en penalización la U. Y ahí es el problema. El hombre que marca el sacador. Generalmente tiene que mover los brazos. Como aspa de molino. Primero que no entre la pelota adentro. Que obligarlo a que salga hacia afuera. Que no la metan adentro del área. El primero de Jones. Adentro. Claro. Villalba estaba totalmente de espalda a la pelota. Por lo tanto no pudo ver. A nivel visión perimetral. Digamos que podía suceder con ese saque. Y aparte si movés los dos brazos a la vez. Cuando bajás los brazos. Te la pasas por arriba a la cabeza. O sea. Hay que mover uno y otro. Que siempre tengas un brazo arriba a la cabeza. Quince minutos y medio del juego. Los primeros libres que se tiraron en la noche. 37-20. Son 17. Los puntos de ventaja de Colón. Sobre unión. Ambrosoni. Picado para Bianchi. Ambrosoni otra vez. Hasta ahí va Jones. A la esquina ahora para Villalba. De ahí le gusta a Villalba. Y el rebote de Quenez. Coloca que se pierde afuera. Y que es de Colón. 4-17 para que termine el primer tiempo. 4-17 para que termine el primer tiempo. Actualizamos el resultado. Falcamos 6 minutos para el final del primer cuarto. Tabarelo da vuelta. Le gana a la arañada. 30-26. El que sigue arriba es Capitol. Ahí está acá de 7 minutos para el cerro del primer tiempo. 28-22. La victoria ante Cordon. Bien. Abajo ya se sabe que oligó el mundial. Hay fallos pendientes. Claro. Por eso no se juega el viernes. Por eso la fecha. En realidad los play-offs y play-in. Fueron para el martes que viene. Que por supuesto se será la jornada del nuevo partido televisado. Triple. Buenas noticias. Llegan para la UBA con el triple de Dios. 20-20 el televisado de la semana. Muy bien. El martes. Pérez. Facundo con Aristimuño. Andrés. Espíndola. Gianfranco del balón. Llama a la directa. Atiende Amaral. Gianfranco. Tiene ganas. Sí. Tiene ganas. Gianfranco de 3 largo y afuera. El rebote tras pique de Vivín. Siga todo. Así que los equipos no van a saber. Ni en las posiciones que terminan. Y con quién se van a cruzar. ¿Cuál es la diferencia del fallo enseguida? No entiendo. La atención después de hoy sale de los rectángulos de juego. Y se podría decir en sentido figurado que van hacia los escritores. Sí, pero mucho más abajo que arriba. Sí, claro. Por el otro del fallo de Estocolmo con Eligol. Tenés razón. Dios. 3.15. Se termina el primer tiempo. Joaquín. Lo cierra muy bien. Descarga ahora con Ambrosoni. Federico. Piscado. Para Villalba. Pelota afuera. Eligol existe abajo y arriba. Pero primero también tiene que saber con quién se cruza. Hasta que no sabe. El fallo no sabe cómo trabajar, hacer scouting. Qué es lo que tenés que hacer. En realidad, ese fallo va a implicar algo sobre Estocolmo, no sobre Eligol. Seguramente por lo que... No, totalmente. No importa. Pero no pueden haber fallos y demorar tanto tiempo que salgan fallos. Veremos esta jornada. Hay un estimativo, Juan. ¿Duría que puedan salir los fallos? Pueden salir miércoles, puede desobiarlo. Dependiendo si piden algunos días más de prórroga. Pero no únicamente eso. También tiene que salir todo lo que tiene que ver con fallos pendientes. Por eso es que se toman unos días. También dependiendo de si llega a pasar ahí con la misma fecha. Pic and roll que no termina en gol para Unión. Y recupera ahora Colón. Jones descarga ahora para Agustín Amaral. Otro pase para Fela. García de tres desviado. Rebote de Bianchi. Ya estaba por aquí el sector Ambrosoni. El pase forzado. Recuperación de García que cuando tomó la pelota pisaba afuera. 14 para la Ua. Y el problema de Dios que venía del lado izquierdo, del lado derecho el ataque. Y sigue picando con el mano interior. Por eso cuando quiso tomarla y pasarla a esa edad. Lo leyó bien el Fela y se llevó la bola. Dios otra vez. Joaquín quedó de freno. Picado muy abajo para Bianchi. A la esquina para Ambrosoni. Intenta penetrar, no puede. Tiene que tomar despacio. Ambrosoni, mira el aro con cariño. Ambrosoni, le quedan dos, uno. Tienen que lanzar. Tomá. Vale, sí señor, doble largo. Doble largo cuando cae Aristimuño. Y una cortina que le pregunten. Lo chocó con el hombre. No tiene ninguna intención porque es muy ingenuo. Lo ves en el juego. Me encanta un jugador. Otro más que tiene que estar en la selección. Porque es el único grande que tenemos. Que tiene algunos minutos basura. Y el defensor de Porti. Pero tiene un físico exuberante. Lo que precisamos para llevar a algunos para que no jueguen. Me gustaría que vaya a este Botija. Que tiene posición de rebote a la selección. Alte, largo, atlético. Un jugador interesantísimo. Es un juego que no tenemos recambio. Tenemos a Spinoza que está jugando al Mercedes. Tenemos a este Botija pero no lo ven. 2.23 para que termine este primer tiempo. Más 12 Colón. La falta ahora es de un hombre de la UBA, Juan. De Dios. Fue la segunda falta de él. Ya está en colectiva su unión. Ya está en marcha también lo que tiene que ver con la permanencia. Oliver le gana a Sallago 8 a 0. Empatan 2 a 2. Santelmo Rápido Fort ante Estocolmo. Y 0 a 0. Verde y Rojo ante Miramar. La importancia de Sallago ante Oliver Mundial. Es que Sallago va a jugar en un año nuevo. Porque se juega por absolutamente nada ese partido. Muy bien. Vamos con Fela García y otra libre. Largo y afuera. El rebote es de Bianchi. Mateo y la pelota. 1 de 2 para él. 38 a 25. Villalba. Dios. Directa de Bianchi, sí. Dios. Otra vez. No puede jugar el ticanrol. Ahí está Dios. Frente a García. Joaquín Dios va con el cristal. Nada. El rebote es de Agustín Amaral. Que desde ese lado ha colaborado. Mendive. Ahí está Pedro. Aquí recibe el chico de Malvinas. Una mano con Amaral. Gianfranco. Espíndola. Línea de fondo para él. Descarga para Pedro. Mendive. De 3. Triple para Garzolón. Que tuvo paciencia para mover la pelota. Y es de la casa. Como lo festeja la gente. Eso es lo que le gusta. Ambrosori. Federico frente a Mendive. El pase ahora para Villalba con el cristal. Nada. Da una mano Bianchi tampoco. Y otro rebote de Amaral. Fijate que ha maquillado bastante bien Colón. Hablo sobre todo desde el punto de vista reboteador. La ausencia de Escaramucino. Ha reboteado bastante bien Colón desde ese lado. Y le ha podido dar descanso porque cuando salió Garamucino sacó más ventaja. Lo tiene en el banco. Lo está haciendo descansar. Fue bueno el ingreso de Amaral. En total en esa lucha de rebotes 21 a 15. La diferencia a favor del conjunto de Colón. Que de todas formas se quedó únicamente con esos 5 rebotes ofensivos. Del primer cuarto ya está en cancha con la número 77. Andrés Rodríguez. Allí está Andrés Rodríguez. Un jugador que si está en su noche tiene una mano interesante de lejos. Último minuto de este primer tiempo. Dios más 16. El equipo de Colón. La penetración. La falta. E iremos a la línea. Creo que hay de Amaral. Pero bien. La falta de Amaral es la primera. Ya están colectivas. La diferencia. Hay 5 rebotes ofensivos de Colón. Y hay 6 puntos de segunda oportunidad. Hay 6 rebotes ofensivos de Unión. Y ningún punto de segunda oportunidad. Ahí va Ambrosoni. Con el primero. Y ya está adentro. 41 a 26. Uno más para el 4. Ambrosoni. Adentro. El saque para Colón. La presión es de Unión. Y picado para Andrés. Rodríguez. García. Pela. Perú. A la mitad de la cancha. Al grito de 23. Lobera. Imagino. Una zona 2-3. Ahí está plantada. Jones. Tiene la razón. Y ahí se le clara. Y ahí se le clara. El corazón 2-3. Sí, sí. Jones. De 3. Casi. Pero no. Mira el rebotazo de Amaral. Que cae con un. Esto. Como si hubiera recibido un gol para el rostro. Pero nada. Pelota para la U. Era bueno el rebote. El brazo frío. El brazo frío. Lo han tomado mucho. Y esos que antes pasaron el partido decían que loquen, que loquen, pero no lo hacen caso. El líder en rebotes de partido, Antonio Vivi. Tiene 10 de los 10 y 6 de unión. Mirá. Y ahí está justamente Antonio. Lo contiene muy bien Amaral. Antonio. Lanzamiento forzado. Qué buena defensa de Amaral. Y ahora recupera a Dios más rápido. Ambarozoni. Es que dan 10. Se termina el primer tiempo. Cae Antonio por ahí. Falta y libros. Segunda de Amaral. Y peleando la posición. Ahí se hizo ancho. Vino. Abrió los brazos. Amaral que intenta pasar. Lo empuja. Con el brazo derecho. Lo tocó. Como que si lo hubiera fulminado. Cayó Vino. Inteligente para sacar la falta. Vamos a ver cómo está de la línea. Un jugador que no es muy certero en ese rumbo. 8.7 para que termine. Y claro, la gente de Colón está gozada con este metro. Está disfrutando el equipo de ese hombre, Ernesto Dorrego. Antonio con dos. El primero. Lo dijo nuestro comentarista. No suele disfrutar de tan buenos porcentajes de ahí. Va con otro. Tiene revancha el 22. Ahora sí, con suspenso. Pero sí, 8.7. Tiene minuto de tiempo y lo solicita Ernesto Dorrego. Tercer punto para Bivins que tiró para 14. El inteligente Dorrego tenía el tiempo. Tiene que planificar una jugada. Tiene que sacar a Bivins a fondo. Lo verá estar atento en la defensa. Los dos están ya en penalización. Lo escuchamos en la jugada de Dorrego. Andi, vas a sacar a Bivins. Está claro. Pedro, te vas a parar en la mitad de la cancha. Fela, te vas a parar en la mitad de la cancha. Andi, no. Seba vas a venir acá. Casey vas a venir acá. Está claro. Andi, sacá. Sacá para Fela. Cuando Fela se va, Bivins le pones una cortina al lado contrario a Casey. Está un buen bloqueo y que Casey me intenta meter en el duro. Si vos no podés, Casey, vení, le vas a scream a kick here y tomás el tiro de tres puntos. Si tenemos a Ceba acá y te saltan hacia Ceba, Ceba tomás el tiro de tres puntos. Nos vamos con un tiro de tres puntos. ¿Está claro? Ey, necesito que te pares en la mitad de la cancha y en los corners. Tenemos la cancha. Y se le ha jugado un golpe anímico de knock-out, ¿no? En esta posición, para decir, Fela va a salir cortinado al lado izquierdo del ataque para intentar un lanzamiento de tres. Si convierte, se va con ventaja de 16. Si no, lo importante es no darle chance a que tiene unión atlética después. Bueno, 8.7 se termina este primer tiempo. Ahí está Fela García con la pelota. Cruza ahora la mitad de la cancha. Fela García está adentro, descarga con Pedro, Mendive, clava el freno, va de dos, Pedro, baja la pelota y sale. Chos, bueno, lo puede matar ahora. Colón, buena defensa de Unión Atlética. Se ha terminado este primer tiempo que realmente ha tenido la verdad que bastante mejor al conjunto local con respecto al visitante. 41 para Colón, 28 para el equipo de Unión Atlética. momento de hacer una nueva pausa para luego escuchar el análisis de Horacio Perdomo y reflejar eso en Estadísticas con Juan Pablo Tamborini. Hacemos una pausa. Ya venimos. Y pasaron los primeros 20 minutos de un partido entretenido. ¿Por qué? Porque se jugó lindo, se jugó a velocidad. 41 puntos de Colón marca lo que fue el juego, 28 de Unión Atlética. Unión Atlética arrancó bien. Ahí lo vemos en los primeros minutos convirtiendo porcentaje altísimo. Ahí un triple, dos dobles seguidos. Acá, ventaja de 10 a 4. El equipo de Unión Atlética ahí viene la reacción de Colón. Aparece el argentino, aparece el Fela conduciendo. Aparece también en ese juego Gianfranco Espíndola corriendo la cancha yendo fuerte al aro. Ahí lo tenemos con una gran hundida también con varias penetraciones. Esa es la primera de una serie de penetraciones de Gianfranco Espíndola para llevarse ese primer cuarto, darlo vuelta y llevarse 22 a 14 diferencia de 8 para Colón. Y ahí vinieron los cambios. Aparecieron del banco en el equipo de jugadores de Colón que le dio un resultado tremendo con una 3 al estimudio que estuvo claro con la entrada también de Amaral del poste. Ahí Gianfranco que sigue lastimando una y otra vez. Colón que aprovecha porque esa zona que veíamos ahí 3-2 le corre la cancha y ahí con ese americano de mano caliente sigue sacando ventaja saca una ventaja máxima de 16 puntos 41-25 a falta de 1-09 después viene la reacción acorta un poco la última jugada y sigue tirando un triple el equipo de Colón no le sale le hace un parcial de 19-14 en el segundo cuarto para sacar ventaja de 5 total parcial de este primer tiempo 41-28 diferencia de 13 a favor de Colón momento de pausa es una producción de Tenfield para BTV volvemos volvemos al gimnasio de Colón es victoria de local 41-28 ante el conjunto de Unión Atlética repasamos lo más importante en cuanto a números que dejó esta primera mitad en triples 2-9 para local 5-10 para la visita en doble en la gran diferencia 16-23 para Colón 5-22 para Unión en libres pocos 3-4 para los 12 equipos en rebotes la diferencia a favor del local 25-13 en asistencias iguales en 7 en pérdidas 10 para Colón 8 para la UBA puntos de la pintura ahí está la gran diferencia de partido 24-6 a favor del local puntos del banco 12 para Colón 11 para Unión Atlética 14 puntos para Gianfranco Espíndola que es el goleador de partido hasta el momento 6 para Facundo Villalba que es el goleador del conjunto de Unión Atlética en lo que va de la primera mitad repasamos también lo que fueron finales en las otras canchas hablando de la parte de arriba le está ganando ahora Cordón a Capitol 40-36 le está ganando Tabaré a La Rañaga 46-37 acá está ganando Colón los 3 mejores de la fase regular están ganando 41-28 gana Colón ante la UA después de la pausa se viene Juan Pablo Taigo para relatar el gato Horacio Perdomos para comentar esta victoria de Colón ante el conjunto de Unión de Colón de la compañía de la Fuente con Google aisse round 20-200 a fuer y ver los restos ingresos y ver hasta eliamo Bueno, retornamos al escenario de Colón Volvemos con Arte Y ese clip que en definitiva Ha demostrado las imágenes más importantes De este primer tiempo Y ya estamos prontos Demasiado micrófono Una cosa de locos Perdón a mis amigos sonidistas Pero ahí estamos ahora sí Todos ok para jugar este complemento De este partido que tiene a Colón Adelante por 13 Y ahí está justamente el equipo dueño de casa Está hermoso Secamos acá al ladito Ahí está Álvarez García, Fela García Profundo con Jones Y así arranca Colón Anotando y abriendo 15 10 puntos para Jones Segundo goleador de Colón Le quiero agradecer a toda la gente de Colón Que en el entretiempo Nos acercaron Esquisiteces Que hemos podido disfrutar Y que nuestros compañeros siguen disfrutando Como siempre aquí en equipo Así que muchas gracias Ya llegaron al móvil Sí Cuarta asistencia de Javier García Ahí está Raya está dentro Nada Y el rebote de quien es Se lo queda entonces ahora Unión Por encima de Scaramucino Ambrosoni Que pasó por allá abajo Doble de Unión Scaramucino Pelota fuguera ¿Vio algo o tampoco? No, no, no Fue el séptimo rebote de Unión Los primeros puntos de segunda oportunidad Para la UAS Álvarez Ahora con Scaramucino Jones Posteado ante Trusich Jones Nada El rebote Mirá vos casi el rebote Que saca Scaramucino Falta Bueno Técnica Y estaba coqueteando Con la técnica Y ya creo también Que en el rebote anterior Fue que la tiró afuera Ahora ahí Peleando la posición Porque En el lanzamiento No hubo un bombo Lo que es De Bivin Bivin lo intenta bloquear Al que han enganchado Un poco Ayudó el público En la protesta La técnica Bivin La falta fue La tercera La técnica La cuarta De Antonio Bivin Se compromete Muy temprano Y compromete Largo y afuera El libre De Álvarez 8'49 Para que termine En el tercero En ofensiva Colón Que gana por 13 En un ratito Actualizamos Parciales Pagadón Zona 2'3 Zona Es un ratito Pagadón Jean Franco Espíndola A la quina Ahora con Álvarez Uno más Para Jean Franco Espíndola Miradaro No puede subir Y ahora García Le quedan 3 2 Jean Franco corto de afuera, rebote, mirá vos, casi se la queda Jones, pero no, pelota para el agua ¿sí Juan? Todavía no comenzaron los segundos tiempos es victoria de Cordón ante Capitol 40 a 36, es victoria de Tabaré ante la Arañá, 46 a 37 transitando seguramente los segundos cuartos, el resto de los partidos Pereira Nicolás directa de Christopher White Nicolás Pereira y ahora Trussic Ambrosoni Federico Ambrosoni, va a atacar Álvarez no, clave el freno y bate, des largo afuera, cachetazo de Trussic buen esfuerzo y recibe el capitán Trussic, de la esquina en 45 en realidad, el rebote de 1.000, tapa de Jones no, 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 y a correr ahora afuera descarga para Álvarez, Álvarez ¡Gol! Triple para Colón tapa ya, triple acá 16 el dueño de casa primeros puntos para Álvarez en el partido del tercer triple para Colón en 11 intentos Ray jugadora contra Trussic pasó de todo por ahí abajo pero espalda, uy tenga igual y la sacó regalada porque el jugador también había protestado y era lo que hablaba hoy cuando Escaro Mucino tomó el rebote y no bajó la bola y ven que hizo agarró el rebote y bajó la bola tenía que haber subido ahí mismo en el aire se comió la tapa en la salida ¿qué pasó? ataque rápido ahí está baja la bola y la chance que reaccione lo que hablaba hoy tiene que caer y subir con la bola arriba ¿qué pasó? en la salida rápida triple en transición saca ventaja 16 el equipo local si hay técnico hay libre, ¿no? sí, sí, tiene que haber un libre sin duda por eso Lobera y su asistente reclamaban eso por eso está pronto también Ambrosoni le doy los partidos por la permanencia ah, me encantaría todos a falta de dos minutos para que termine el primer tiempo 39 a 27 le gana Sallado Olívol 38 a 32 le gana Santelmo Rápido Sport al conjunto de Estocolmo y 31 a 27 le gana Miramar a Verdi y Rojo ¿y ahí cómo son los cruces de Tamarini? lo que pasa es que hay que esperar los partidos de hoy porque son todos equipos que jugaron una sola vez porque los cuatro que se están enfrentando sacando obviamente el partido entre Sallado y Olívol Santelmo y Estocolmo Verdi y Rojo y Miramar dependen de la posición y el resultado de esta noche hoy está Miramar Santelmo Rápido Sport Estocolmo y Verdi y Rojo en ese orden posicionados ahí está Pereira en 45 directa y caída de Bae quedó Escar Amucino alto Villalba Facundo picado para Christopher ahí está descarga ahora para Ambrosoni se queda con la posesión la UBA gana la defensa de Colón y es fuerte la defensa fíjate que solo han sido 28 puntos en el primer tiempo ahora han convertido solo 3 puntos en equipo de unidad crítica Gianfranco Jones Jones recibe y tira largo y afuera rebote este Rye que pone a correr a su equipo con Pereira a Nicolás Freventino directa también a Freventino va a lanzar sí sobre Jones difícil la tapa otra más de Casey Gianfranco Álvarez Álvarez Espíndola muy suelto Espíndola está adentro se mantiene en el aire nada cachetazo para Jones Casey Scaramucino a una mano baja la pelota tranquilo el tipo soluciona todo doble de Colón un cabo mundo para Scaramucino que tiene 6 rebotes máxima de 17 todavía el lanzamiento desde el costado es para Trusic en un buen momento se había secado un poquito la ofensiva visitante a 14 6 para Trusic 2 del 3 entre lunes para él Jones y tiene que tirar más porque tiene buen porcentaje el triple Trusic y lo han soltado un poquito ¿no? García que bueno el pase profundo de Fela García y Scaramucino que muy solo estaba y ya está solo porque porque atacá por línea de fondo a espalda traición de la defensa no lo ven inteligente el pase tan inteligente el argentino también Pereira ahí está ahí está Nicolás Pereira le quedan 5 fuego al costado para Villalba de 3 y la derechita pero no y ahora García a propósito a propósito de esa situación del hombre que espera por línea de fondo si el defensa no lo ve bueno a dormir y si lo ve también genera esa incertidumbre del defensa o ataco o me quedo por si hay un pase corto y totalmente en eso consiste como dicen los americanos con que te pasen o sea que vaya línea de fondo y que desde ahí ataquen siempre que cabe un hombre por atrás de la defensa Pereira clava el freno y va de 3 bueno desde la autogeneración Unión Atlética ¿no? terminando como como puedo como lo dejan mientras tanto Colón aquí está Casey Jones mirá vos mirá vos doble para el dueño de casa golpe en el rostro del extranjero de Unión Pereira Villalba donde entró la banda ahí está Ambrosoni Federico directa y caída de Villalba Ambrosoni está dentro tiene que descargarlo hace con Pereira ahí está García otro pick y ahí está Pereira que bonita definición muy buena en la verticalidad del 30 encuentra cosas García Álvarez García a una mano con Sebastián el pick alto es de Escaramucino aquí está la descarga ahora para Casey Jones en la esquina está él Jones tiene que descargar lo hace juega arriba con Escaramucino Fela García recibe y va de 3 triple para Colón se ríe y vela Colón que sigue de largo que disfruta que alienta que canta que se goza en este metro primer punto de campo para el jugador Felipe García que tiene 5 asistencias y ahora llega a la máxima de 19 puntos de ventaja floreándose jugando como disfruta la gente y hace recordar aquella época ahora de Colón de Germán Haller de Barizzo de Canciani de los extranjeros que tenía que estaban en los primeros puestos del torneo federal se vino Guillermo Feijó con el número 21 en Colón Chico de Vigua Vigua igual que Villalba ahí está campeones de liga si señor pases justamente para el profundo para Jean Frazco pelota afuera Trusic son 19 los puntos de diferencia y el padre estuvo en el plantel campeón de Vigua del 88 89 Jorge Feijó mira vos buena recuperación defensiva y ahora Dios le quedan 5 segundos tiene que terminarla Joaquín descarga mete la mano Álvarez Ambrosoni se van a ir los 24 y se fueron defiende así eso es Colón metidazo el equipo de Borrego y le cierra todos los caminos defiende bien la cortina directa recupera no deja penetrar no deja quebrarlo es buenísima la defensa de Colón Mendive Gianfranco Espíndola Casey Jones Jones Casey y la pelota Casey se apoya en el pique baja la pelota casi pero no y ahora Ambrosoni Federico casi la pierde se tira a Mendive pero recupera a Dios y ahora Villalba Dios Ambrosoni Ambrosoni la pelota se manda hasta adentro la caída de Bianchi falta de Feijó la primera de él la segunda de Colón y llegó justo a la tapa feijó dudosa la falta estuvo buena la caída también estuvo buena ahí está la asistencia de Ambrosini fue bueno el pase de Bianchi y que iba al aro a hundirla ahí la tapa enseguida el tiempo de Lovela para intentar corregir si pedís un tiempo en ataque con dos lanzamientos corregirá la defensa y le hará alguna presión lo escuchamos la asistencia de Ambrosini por favor escuchá 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 vamos 13 vamos 13 ahora salgan de acá vos acá vos acá vos acá vos acá vos y vos son para hombres ¿está claro? hey vengan acá en todos los picanrol switch dale dale bueno ahora sale la zona intenta presionar le pide que intenso lo que pican ron en las continas directas que cambie en doble agresivo ahí tiró toda la defensa arriba 55 a 36 libres para Mateo el abrazo grande para todo el team 8 a M es por lado están siguiendo la transmisión claramente el mejor turno por destrozo y algunos de las nueve también si adentro 55 a 37 por destrozo el mejor team va con otro impecable adentro 55 a 38 y sale a presionar obviamente unión si Juan que me querés decir primeros tiempos 47 para Sayago 32 para el nivel mundial 43 para Santelmo Rápido Sport 40 para Estocolmo faltan 16 segundos 38 para Verbi Rojo 37 para Milamar que lindo ese partido también el Gianfranco ahora Álvarez Jones no tiene apuro Colón si se puede correr se corre y si no va a esperar Álvarez Sebastián directa de Fejo Álvarez a la esquina con Jones Casey Jones clava el freno y va a subir falta falta y libres la falta se la van a pitar el número 6 al capitán a Felipe Trusich es la primera de él la tercera para el conjunto de Unión vamos también a lo que tiene que ver con la ronda título parejito en la calle Galicia faltando 5 minutos para el tercer cuarto 50 para Capitol 48 para Cordón se despega el Indio faltando 5 también 58 para Tabaré 41 para La Raña que bárbaro que temporada de Colón va con el segundo Jones adentro también Dios Trusich Trusich buen esfuerzo defensivo de Colón que no pierde intensidad que está palo y palo y aparte los que han entrado del banco han mantenido la intensidad el ritmo y han aportado cosas interesantes no bajó al contrario creció el equipo de Colón desde el banco Bianchi lejos del aro Bianchi buena la maniobra buena incidencia individual entre pierna penetración falta y libres y si tiene que jugar Taibo si no juega lo puede hacer en la práctica pero si no juega es acá donde va a ganar la experiencia adentro de la cancha haciéndose fuerte está muy tierno pero va a prender segunda falta de Feijó la carcera de Colón en el partido en el cuarto perdón Mateo Bianchi y uno más impecable también hay un cruce que parece que no lo mueve nadie capitó el 4 25 de agosto 5 ese cruce de cuartos nadie lo va a modificar tendría que ganar unión o perder la reñada bien ahí está Jones como diciendo todo bien pero acá Colón Colón Dios directa de Bianchi ahí descarga ahora para Trusic Trusic le tira a Andrés nada y el rebote es de Pedro Mendive ahí está Pedro cruza la mitad de la cancha descarga ahora con Jones se vienen cambios en unión atlética Aristimoño el pase era para Feijó que no pudo recepcionar Dios minuto 30 se termina el tercero Joaquín a una mano con Ambrosoni y ahora Dios no entra el pase lo niega Feijó Cortina y cae Bianchi Dios hasta adentro Dios el zurdo al aro solucionó todo destrabó una ofensiva que venía compleja son todas sucias las ofensivas porque le pasó recién Trusic tenía el tiro la duda es aliado del fracaso cuando tiró tiró mal se demoran en tirar cuando están solos no tiran después hacen fuerte a la defensa Jones el estimuño Jones Casey mirá vos Casey Jones mirá vos triple para Colón es bueno 19 para Casey que es el goleador del partido uno de tres en tribulos para él Dios Sigato y máxima de 20 sin creciendo Colón y ahora correr con Álvarez con el cristal olvidate sigue de largo Colón pase justamente para Ambrosoni y recupera Colón esto la verdad que es el show de Colón 6-4 42 allí está Aristi Muño Andrés se termina este tercero directa y caída de Feijó quedó emparejado con Mateo 6-5 tiene que buscar Feijó con el cristal pasado no quiso cachetazo y se termina Trusich no vale no vale no vale no vale nada aunque entre no vale con esa incidencia esa defensa se ha terminado el tercer cuarto de la noche sigue y sigue de largo Colón 64 para el local 42 para la U hacemos una pausa retornamos al escenario de Colón ya se fueron los primeros 30 minutos de juego y la verdad Gato no me quiero meter en tu comentario y en tu análisis pero hubo un equipo métase tranquilo que usted sabe de esto no que va a saber pero lo dominó no lo dejó reaccionar 14 puntos solo hace Unión Atlética 23 le hace Colón y lo peor que le pasa a Unión Atlética que cada uno dentro del banco no baja el ritmo al contrario le pasó en el primer tiempo cuando decíamos que había salido Caramocino ahí entró Amaral jugó bárbaro entró Andrés Aristimuño jugó bárbaro entró el base Mendive jugó bárbaro y así siguió se lo yendó lo presionó lo defendió y el problema que tiene que después le corre la cancha encontrando dobles fáciles en ese ataque rápido puro porque no presionó la transición ni hacer una transición porque está mal balanceado Unión Atlética pone intensidad pone ganas pero hay mucha diferencia esta noche en el juego repasamos números de este partido hasta el momento Jones 19 puntos Gianfranco pido la 14 Scaramucino tiene 10 5 asistencias para Felipe García en el total en Unión no hay ningún jugador que llegue al doble dígito bien ya comienza el último cuarto vos sabés que miro la tribuna de Colón después se verá hasta donde llega el equipo y el devenir del torneo y demás pero muchas generaciones siguiendo esta campaña que evidentemente llamó seguramente a los veteranos veo por ejemplo primera fila unos cuantos niños también niñas y fue un equipo que estuvo mucho tiempo sin competir ahí perdés generaciones pero si mirás la tribuna tenés mirá de todo un poco ahí están los pibes allí está la gente de Colón siguiendo de cerca a su querido equipo y es para disfrutar es para disfrutar y ahí lo más chiquitito mientras tanto libre para Mateo si Juan segunda falta de Cassie Jones y déjame recordar de los hermanos Martínez de Tabarilla Mandú de lo que jugó el Pata Pizano acá el Pocho Arche un equipo también que peleaba arriba que subía que estaba ahí peleando por el título contra aquel Hebraica que jugaba en Varela donde estaba la cancha ante Hebraica eran unos partidos tremendos era el único cuadro que le ganaba Hebraica cuando jugaba el Chumbo tenía todo aquel potencial lindo recuerdo seguramente para los hinchas de Colón y nuestros compañeros atentos a todos ya te dieron pibes chiquitas chiquitos veterano que refleja justamente el escenario de Colón y ahí se viene Unión Atlética perdiendo otra pelota Álvarez Mendive Pedro Scaramucino el argentino se manda hasta adentro también bueno doble para Colón que difícil hablar de una fisura hoy de Colón no Gato no fue total lo que decía anteriormente todos jugaron bien todos están enchufados en el juego defendieron duro jugaron bien en el ataque y ahí está el resultado la falta es de Álvarez la tercera la segunda de Colón 12 puntos para Scaramucino tiró para 12 y tampoco jugó tantos minutos fíjate que uno le tiene que hacer un reportaje y para elegir los jugadores es difícil porque todos han jugado bien bueno se están terminando los terceros cuartos y ahora vamos a dar a conocer cómo estaría quedando hoy en día la tabla porque está ganando ahora Capitol a Cordón 63 a 59 y está ganando bien Tabaré ante la arañada 63 a 47 con estos resultados que se están dando obviamente el de Capitol Cordón es el que está más cerrado de todos pero estaría Tabaré con el 1 y va con olivol con el 2 Colón y va con la arañada con el 3 Cordón y va con unión atlética con el 4 Capitol y va a ir contra 25 de agosto ese cruce no lo mueve nada bien bueno así está la noche hasta el momento Aristimonio Tomás triple triple para la UBA para la UBA porque hubo una miradita media cómplice o desafiante o no sé entre Aristimonio y algún integrante del banco de Unión perdón gato que lo pise Dios Bivins Antonio Antonio ahora sí doble para Oriol mirán que el lío se mete Colón porque ahora era el que menos tenía chance y se terminó cruzando con el equipo de la arañada no traigo está moriendo y me decían así es estaría Colón ante la arañada y en semifinales el ganador de ese cruce va contra el ganador de Cordón con Unión buena defensa ahora de Unión pero ahí está Aristimonio otro pase para Schultz mirá vos la quiso hundir pero el destino quiso que la pelota ingrese y que Colón llegue a 71 a ver obviamente que no esto no recae únicamente en el extranjero que eventualmente hoy será cortado pero vaya si extraña un Otonelo a Unión Atlética totalmente me cambió el equipo porque la verdad que el extranjero anterior era mucho mejor que este yo no sé como extranjero en este americano la verdad porque lo ves jugar y parece que no sabe jugar el básquet no sabe tirar no sabe correr la cancha no sabe postear no es 3 no es 2 no es 4 no es 5 no sé con todo el respeto capaz que en otra liga la rompió adentro adentro el primero de Bivins la verdad que en su estadía acá por el momento no ha sido solución de hecho Unión ha sufrido derrotas importantes en las cuartas de los últimos 5 partidos alguna de ellas sí fea bueno la de hoy viene siendo fea también por ahora va más allá del reloj no miran la diferencia miro en el nivel de juego totalmente porque lo voy a dar buscó de todas formas cambió intentó presionó tiró presionado de la cancha medio tiempo ahora pido otro tiempo que lo escuchamos pero tenemos que defender ahora los tres chicos saltos y descambios saltamos y cambiamos a ver si podemos robar aquí una pelota si ellos van a saltar y cambiar acá acá y acá no pueden estar libres no podemos tenemos que estar así en defensa andá allá jugá león y posteado Antonio te metes acá está claro es que salió Mateo recibe la pelota Antonio cortino con 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 ok ponéle vos hey Antonio hey vos acá tu hombre acá el timpón 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 minuto de tiempo solicitado por Lobera menos 21 el equipo de unión atlética pase largo mirá vos así se destrabó la presión ojo hay que reconocer que la entrega de unión atlética fue tremenda lo de Lobera lo de los jugadores están todos intentando revertir la situación sin duda que sí Aristimoño lo sueltan Andrés y sí lo sueltan es el tercero ¿no? es el tercero para él en tres intentos el séptimo para Colón en 16 10 puntos para Aristimoño perdón 13 puntos para Aristimoño no ante las preguntas ante las preguntas que estoy escuchando ante las preguntas de nuestro gran compañero claramente ese talento cuando salen las cosas lo aprende un domingo sabio Aristimoño eso está más que claro Mendive no sé de qué se ríe Mendive Aristimoño aquí está Andrés dicho esto se viene una plata perdida se ve que el talento fue solo para un lado Andrés bien ahí está Casey Jones baja la pelota no quiso Scaramucino pelota afuera tú sabes que el sabio sacó más jueces y periodistas que jugadores ¿no? pero ahí está Aristimoño Dios para un lado fue el talento y para el otro el talento gracias amigo buen amigo como vos Joaquín ahí está Bianchi andó con Pereira Nicolás venía de fondo le costaba ahora para lanzamiento de tres nada y el rebote es de Mateo Bianchi hasta adentro Mateo nada el rebote es de Casey Jones y ahora Aristimoño Scaramucino espera la defensa buen rebote de Bianchi que bueno lo ha intentado ¿no? Pereira Nicolás Pereira falta la tercera de Colón la cuarta cuatro Falca tiene Colón en el cuarto ninguna unión ojo no es para desalentarse porque ahora viene Otonelo el año pasado también terminó creo que el octavo terminó a la Omar que venía primero en la serie y este este es un partido más que le tiene que servir como pronto para lo que viene para mí Gato es es otro equipo este con Otonelo se viene el pase largo y Casey Jones con la definición bueno anotación Gato te decía obviamente que la audiencia entenderá el trámite del partido más de 20 puntos de diferencia es otro equipo pero a todo nivel no solo por lo que él puede terminar puede hacer sino a lo que puede liberar también y anda a jugar un primer punto en la cancha de la trítica claro incluso entiendo que seguramente el propio Antonio Ibis se ve beneficiado con un jugador como Otonelo con los espacios Pablo Otonelo está claro está bien de tres puntos está bien el juego interno y arranca ese play y off jugando de local en su cancha un punto abajo si gana se pone un a uno y ahí tiene una final ¿no? mientras tanto doble y uno más para Agustín Amaral que tiene otro otro de los jugadores que cuando ingresaron fue muy bien la verdad que y viene desarrollando un buen metro Agustín Amaral Pereira Bianchi la finta de Mateo juega ahora con Nicolás directa del 45 y Pereira Pereira Nicolás mete la mano y roba Álvarez notable Sebastián Álvarez hasta adentro ojo que sube de Bibis ojo que sube se agarra la cabeza barata es loco para un poco Jones doble de corona y Showtime se fue a que tiraba lo fue a tapar saltó bien pero que hizo la tiró volada en la loop hacia atrás bueno ahora ya es demasiado Showtime está loco Jones camina esto es una locura un pequeño un momentito metro pero va que barba tenemos para verla de nuevo si ahí está ahí la tenés Horacio y ahí está la presentación de Álvarez cuando salta a Bibis y en vez de tirar al aro ¿qué hace? en la loop con el extranjero que la toma la hundida una jugada espectacular estás loco Casey Jones y uno de los jugadores también más importantes de esta divisional Rodríguez Aristi Muño 80-52 gana Colón que como decía Juan si sigue todo así los resultados continúan así se estaría quedando con el 2 me dijiste si el tema es que ahora cada vez está más parejo ese partido entre Capitol y Cordón faltando 7 minutos Capitol está ganando a Cordón 65 a 64 y faltando 7 minutos también Cabaré le gana a la arañaga 72 a 57 lo que sí podemos decir es que Capitol 25 de agosto va a ser cruce del cuarto de final después el 1-2-3 depende mucho de ese resultado de Capitol ante Cordón y esto parece un fallo de Carnaval estamos esperando a ver qué pasa para dar los cruces ¿no? el tema es que va a estar complicado porque ese partido Cordón-Capitol viene punto a punto y faltan 7 minutos y de ahí va a depender todo porque Cordón ganando es el 1 y va a ser 2 Tabaré y 3 Colón si pierde Cordón si pierde Cordón ese partido el 1 es Tabaré el 2 es Colón y el 3 es Cordón y bueno solo queda esperar ahí está Aristín Muño mano caliente hoy Colón un porcentaje ya venía del partido pasado con Tabaré ahí está la hundida el buen pase para el extranjero y fue a taparse pensó que iba a tirar él pero Álvarez cuando vio que venía a vivir con todo del otro lado al lado derecho del ataque venía el extranjero se la colgó y fue muy linda la jugada 4-13 para que termine este partido que salvo ese arranque de Unión Atletia con un parcial medio interesante después desde que pasó Colón si la memoria no me falla pasó para seguir de largo Dios Bianchi Ambrosoni el cambio con Andrés Rodríguez Joaquín Dios que recibe es buena la maniobra no pasó nada Ambrosoni lanzamiento de 3 ahora sí triple para Unión que pierde por 25 Mendíber Pedro parecía falta y parecía tanto y se va se puede salir y ahí intentando negar el paso hay un toque que fue lo ve le cobra la quinta y lo protesta sale corriendo ahora Unión Atletica está con 3 chicos que esos que le dan más defensa Agustín que se me penetra descarga para Álvarez y sigue el recital sigue el show de Colón 83-55 el octavo triple para Colón en 18 intentos hablando de show hoy me vi a Luka Doncic mamá recomiendo que barro lo que juega 3-23 y ahí está la asistencia de Pinker y atrás la falta dura para que se gane los puntos en el libre te digo que en este segundo tiempo Mateo Bianchi es el que más ha querido ha querido no porque la verdad que todos los chicos de la UA lo han intentado la verdad se encuentra con un rival muy duro pero bueno ha forzado libre falta se ha encarado ha reboteado ha querido y ha tenido minutos que eso es bueno para él para calidad de juego para aprender para eso vino a buscar este método recuperación ahora para Colón y ahí se viene Andrés Aristimuño Aristimuño para aquí para allá para aquí para allá adentro doble de Andrés que sigue sumando llega 15 Aristimuño en el partido a eso hay que sumarle 5 rebotes 4 recuperos y 4 asistencias ah es bueno lo de Andrés Aristimuño también triple de Joaquín Dios en la esquina 2.53 para que termine el partido el metro me decías entonces Juan que va a continuar la semana que viene la semana que viene con play-in y play-off play-off el martes 20 y 30 el próximo televisado obviamente todo confirmar porque todavía no terminaron los partidos claro muy bien esperaremos confirmaremos play-in la idea es que el lunes comienza bien pase profundo para Andrés Rodríguez que también se anota sus puntos en este partido para que su equipo llegue a 87 ese sí que es de la casa ahí está Dios largo y afuera Ambrosoni así está Federico busca pase y encuentra por aquel sector a Joaquín Dios y ahora Pereira Nicolás desde ahí Nicolás Pereira de 3 largo y afuera el rebote es de Trusich y le queda sin embargo a Mateo que se encuentra con una muralla de Colón pelota perdida 2-0-7 va a ganar por supuesto Colón aprovechamos terceros cuartos en lo que tiene que ver con la permanencia faltando 3 para la Inda Sallago le gana a Odigol 56 a 38 y Odigol diezmado vale la pena decirlo faltando 4 Santelmo Rápido le gana a Estocolmo 62 a 52 y faltando 6 Miramago está ganando a Verbi Rojo 47 a 42 Facundo Pérez por aquel sector Andrés Rodríguez de 3 es parte de su juego lo tiene triple para el chico de Colón 1-48 se termina Dios Opa Ambrosoni Opa no pudo buena etapa de Feijó y ahora Amaral Pedro Mendive a una mano con Andrés y bueno Andrés Rodríguez y bueno y sí triple para Colón segundo consecutivo para él 10 de 20 para Colón en trigo Dios Trusich lanzamiento nada el rebote para Andrés Rodríguez corre la cancha el 77 Amaral por línea de fondo tiene cerca a Feijó el picado para Pérez Falca la falta es del número 6 de Trusich voy a decir a esta hora el único cruce seguro reitero es Capitoy con 25 porque están igualando perdón ante Capitoy faltando 5 minutos para el final y fue total el dominio de Colón igual la crítica dejó todo intenso en el juego pero lo de Colón fue tremendo en todas sus líneas en todos sus jugadores porque es hasta difícil elegir quién fue el mejor jugador porque todos jugaron bien en Colón la verdad que sí tendría que ser una zona mixta básicamente 9-3-58 buena finta el pase picado para que suba Mateo nada cachetazo y la recuperación era de Veinero ahora Nahuel Nahuel Guzmán Pagani con dos puntos más para Orión Mendive picado con Andrés últimos 30 segundos se termina el partido de principio a fin Colón el lanzamiento exterior si entraba explotaba Colón Meiner picado ahora con Dios últimos 20 segundos se termina el partido Dios a la esquina contra Ucic leña de fondo para él falta falta y libres mirá mirá como festeja la gente de Colón mirá como canta mirá como disfruta el metro 20-22 para el equipo de Dorreal y pobreza a ver que está en un buen momento un equipo que ilusiona ilusiona con ese asesorienseado que el año pasado uno del otro no se lo dio con Pomori en cancha que fue hasta el final obligó y ahora bueno está en una situación por lo que está jugando lo que está construyendo ese entrenador y todos andan bien en el momento justo cuando empiezan los playos finales en el caso de Dorrego su primer metro como entrenador en jefe buen trabajo para él en Colón que en realidad trabaja hace algún año en formativa tengo entendido allí está Pagani se termina el partido el lanzamiento exterior de Guzmán se ha terminado el partido aquí en Colón de principio a fin con contundencia Colón 93-60 para Unión Atlética acá festeja canta y disfruta el equipo dueño de casa y está con todo con que gana gana bien lo que te decía hoy ilusiona este equipo ilusiona que Colón vuelva a la Liga Nacional y te decía que era difícil elegir un jugador por lo bien que jugaron todos nos volcamos por Amaral porque desde el Vasco aportó muchísimo en una posición que Colón no precisa tuvo que recambiar con el argentino ni más ni menos y ahí creció sacó más ventaja el equipo de Colón vamos a repasar cómo está el resto de los partidos Capitón está ganando a Cordón 70-68 y Tabarelli va a ganar a Larrañaga 76-60 ese resultado a falta de 5 minutos por ahora lo que es seguro el 4 es Capitón va a jugar con el 5 que es 25 de agosto el 6 es Unión Atlética el 7 es Larrañaga y el 8 es Olívol Mundial eso seguro hay que esperar los resultados y sobre todo hay que esperar el resultado de Cordón ante Capitón si gana Capitón el 1 va a ser Tabaré y va a ir con Olívol el 2 va a ser Colón y va a ir con Larrañaga y el 3 va a ser Cordón y va a ir con Unión Atlético cuánto falta para terminar ese partido faltan 4-10 para el final y gana por 3 Capitón bueno veremos entonces qué es lo que termina sucediendo la verdad mientras que hablamos con Juan un festejo barro en la mitad de la cancha entre jugadores dirigentes hinchas que están la verdad gozándose con este metro yo sé que era difícil porque mirá que había que elegir hoy podía elegir cualquiera pero este sí fue una de las grandes figuras que tuvo el partido dale Gato y bueno por lo que decía hoy Amaral felicitaciones por tu actuación bueno muchas gracias sabíamos que iba a ser un partido difícil del arranque y yo arrancarlo intenso pero después nos pudimos acomodar en defensa y creo que ahí estuvo la clave lo dejamos en 60 puntos que eso es importante si yo decía que te tocó entrar por el argentino y anduviste también que le dio más descanso de lo que esperaba porque empezó a crecer el color del banco viste vos y Andrés ya distribuido que le dieron buena situación si si yo estoy para lo que necesita el equipo a veces no me siento tan cómodo jugando de 5 pero bueno sabíamos que Cristian hoy estaba medio enfermo ahí estaba mal de la garganta y había que estar pronto para felicitar al equipo por suerte pudimos hacer todo para que el equipo ganara bueno venía dos juegos buenos porque el otro día contra Tabaré defendiste muy bien al extranjero un jugador pesado y felicitarte porque porque es todo Colón que anda bien si sin duda sin duda como te dije recién si nosotros mejoramos en defensa defendemos todo el tiempo vamos a estar duro contra el que sea no podemos especular tenemos que salir así a defender y hacer lo que sabemos en el ataque y bueno estamos esperando los cruces porque falta un resultado ahí pero desearte lo mejor para lo que viene en ese primer cruce que de repente puede ser este mismo juego con Unión Atlética hay que ver hay que esperar algunos resultados si si ahora queda trabajar no importa con quien sea descansar primero trabajar trabajar y bueno lo mejor para Colón y que algún momento ves de este momento de Colón cual es la clave y bueno la clave es el grupo más que nada lo primero que dijimos que había que estar fuerte como grupo después nada defensa la defensa siempre da de comer y en ataque mejorar mejorar cada día en defensa en contra zona a veces se nos complicaba creo que ahora mejoramos pero nada es eso la defensa y el grupo y yo veo un buen trabajo porque también lo veo muy bien físicamente al testimonio a vos lo veo que han que han crecido que están bien también debe haber un buen trabajo en la parte física y ni hablar en el entrenador debutante en el metro si sin duda Juaco y Seba que somos profes han hecho una gran temporada una gran cobración y el Billy que es un campo escucha y sabe lo que el equipo necesita para enfrentar cada partido bueno felicita yo no te dejo que saludes a la familia bueno muchas gracias primero me alegro que estés bien después nada saludar a toda la familia que debe estar ahí mirando mi viejo que está ahí atrás y mi novia que está en la tribuna bueno un abrazo suerte gracias tú allí pasaba una de las grandes figuras que tuvo este triunfo este partido de Colón que ganó 93 a 60 y que obviamente tiene que esperar porque no ha terminado ningún partido el básquetbol entonces va a retornar la próxima semana y ahí estaremos para compartir con ustedes en producción de Tenfield por la señal de BTB Plus gracias por haber estado del otro lado un placer como siempre chau chau y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está Gracias por ver el video.